Hoy vamos, como lo anunciado, vamos a conversar con Alberto Moreno Mejía, él ha sido candidato a la alcaldía de La Victoria, y lo hemos convocado porque nos gustaría, ya que estamos a 100 días de gestión de las autoridades municipales y regionales, que nos haga una suerte de balance de cómo está la gestión de Rubén Cano, el actual alcalde de La Victoria. Alberto, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias, José también, buenos días. Sí, acá, con pena, haciendo una evaluación, pena porque el alcalde Cano ha demostrado una gestión incapaz. Pero tiene 100 días recién. Pero hay cosas que sí podía hacer inmediatamente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la seguridad ciudadana. Eso no se hace de un día para otro. A ver, en caso de seguridad ciudadana, el de seleccionar buenos serenos, sí lo puedes hacer en el momento de la convocatoria. Que no tiene buenos serenos. ¿Cuántos serenos tiene La Victoria? Mira, en el caso de serenazgo... ¿Cuántos encontró Rubén Cano y cuántos hay ahora? Él encontró 160 serenos, más o menos. ¿Y ahora? Pero él en su convocatoria, hace una convocatoria de no más de 30 años, licenciados, no con antecedentes. Ah, pone límites. Pero que en la práctica es otra. Pasan de ahí serenos de 60. Ah, no cumple los límites que él mismo impone. Entonces, él mismo impone ante la comunidad e informa, pero en la práctica es diferente. Entonces, ese es el año de... Y no vaya a estar haciendo lo que hace ratito conversamos con un invitado respecto de que usan el serenazgo para colocar a gente que los ha apoyado en la campaña. Pero, mira, a través de mi regidora, Liz Trujillo, que estamos pidiendo la documentación y que consigue también mucho obstáculo de parte de esta gestión, es el tema, por decirte, de que en enero contrató una empresa de capacitación por un valor de 39.500 soles para capacitar a sereno. Bueno, cuando tenemos un distrito que tenemos una economía que siempre está en deuda... No, pero se necesita capacitar a los serenos. Capacita a los serenos, pero puedes hacer convenio con la policía. Tienes que verla mayor. Entonces, tienes que administrar la municipalidad a través de la economía que cuentas. Eso es muy importante. No estás en contra de la capacitación. No, no, no. Sino que hay que reducir costos. Es necesario. Es necesario. Es necesario tener serenos licenciados, preparados, porque con mucha pena y que me uno a la condolencia de la familia del sereno del surgo, pero no podemos tener serenos de dudoso. ¿Qué hace un sereno tirándose contra un delincuente? Así es. ¿Cómo regalas tu vida de esa manera? Es más, tenemos, en estos 100 días, tenemos ya que han cambiado tres gerentes de seguridad ciudadana. Y este gerente actual, que nos goza de la simpatía de los vecinos, los presidentes vecinales. ¿Por qué se nos ha cambiado? ¿Por qué? Porque no tiene, el alcalde Cano cuando estuvo en campaña ofreció 2.000 serenos, ofreció para ganar. ¿Cuántos serenos hay ahora? No ha aumentado, pues absolutamente nada. ¿Cuántos hay? Creo que hay 160 serenos. Casi lo mismo. Casi lo mismo. ¿Ese es el principal cuestionamiento que usted le haría? No, aparte, son varias cosas. Bueno, por ejemplo, otra. La gestión. Su mejor obra ha sido subirse los sueldos. Ah, ¿se han subido los sueldos? ¿Se han subido los sueldos? ¿Le han contado? No, no, no. Se han subido los sueldos. ¿Tiene la documentación? Hay la documentación. ¿Cuánto ganaba, cuándo llegó y cuánto gana ahora? Un gerente ganaba 10.000 y ahora está ganando 12.500. Un subgerente ganaba 7.000 y ahora gana 9.500. ¿Cuánto ganaba? Pero lo penoso y que a través de la señora regidora, de Somos Perú, nuestra única regidora, hemos hecho dos denuncias ante la Contraloría y hasta el control interno. Uno con mucha pena, que es lo que está pasando en limpieza pública. Un vehículo que está en desuso, que tengo la explotación policial que está mal logrado desde el año pasado, han estado echando gasolina. A un carro mal logrado que no funciona. A un auto mal logrado. ¿Por cuánto le han hecho gasolina? Mira, cada dos días le echan de 175 soles, 160 soles. ¿Y el carro no funciona? Y el carro no funciona desde el año pasado. La otra es que dieron, en tiempo récord, una autorización para que instalen unos juegos inflables en el Parque Porvenir, que hicieron el pedido el día 17 de enero, pasó de mes de parte a la gerencia de comercialización. Ese mismo día pasó a la gerencia de... ¿Todo diligentemente? ¿Cuánto costó después de eso al municipio? Mira, Rodolfo. En dos horas hicieron hasta la impresión ocular. Ya, rapidísimo. De defensa civil. Rapidísimo. Juan, ¿cuánto le cuesta eso al municipio, ese servicio? No recibió nada. Entonces, instalaron unos juegos inflables, ya, que han utilizado el Parque Porvenir. Ya. El parque. Y, lógicamente, cobra. Para utilizar el Parque Porvenir, tiene que ser una concesión, ya es una concesión, tiene que ser aprobado en la sesión de consejo, de acuerdo al artículo 66. ¿Lo aprobaron? No lo han aprobado. La inspección ocular... ¿Cuál es el negocio ahí, rapidísimo? El negocio ha sido... ¿Cuál ha sido el negocio? De darle favoritismo a este señor, instale su juego, para que lucre, porque ha estado cobrando más de un mes sin recibir la municipalidad ni un sol. Muy bien. Han hecho la inspección ocular, que es en el TUSME, que tiene que pagar, no han hecho ni un pago. Correcto. Nos quedan cuatro minutos, doctor José Antonio Aguilar. Doctor, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Qué gusto, Alberto. Sí, la verdad que tiene mala suerte la victoria, como siempre he dicho, a Tumbes igual, ¿no? Unos alcaldes que a veces quieren, tienen la intención, pero siempre la corrupción les gana. En este caso, Alberto, las juntas vecinales, es una asociación que están ahí en el distrito. ¿Qué opinan de esta gestión del alcalde? Tú que ahora estás transmitiendo un poquito la voz de las juntas vecinales. ¿Qué es lo que le están exigiendo, esencialmente? Bueno, el alcalde cuando estaba en campaña decía que iba a trabajar con las juntas policiales, las juntas vecinales, y el éxito de una gestión es trabajar con los vecinos, es trabajar con los presidentes vecinales, es trabajar con las juntas de la policía, pero sin embargo hay un divorcio, no trabaja, no quiere trabajar con las juntas policiales, no porque, lo digo, sino porque se nota el distanciamiento. Por eso es que la gestión está hecha un desastre. Y de acá le digo al alcalde de la Vitoria que cambie, que ponga buenos funcionarios, que cambie de norte, que haga un plan de acción, que cumpla lo que él prometió en campaña. La Vitoria no se ha reordenado en nada, con el comercio ambulatorio, vemos en Iquitos los carros estacionados, haciendo de mecánica en la vía pública, en Gamarra no se ha hecho gran cosa, en la avenida Grau igual. ¿Qué es lo que está haciendo el alcalde y qué justifica su acción de 100 días, por lo menos? Como le decía a Rodolfo, es aumentar los sueldos, porque en grandes cosas no se han alterado. O medianas, a ver, hablemos de medianas, ni siquiera grandes, hablemos de medianas. Ahora, él, tres días antes, en un medio periodístico, tres días antes de asumir la alcaldía, manifestó que en siete días iba a limpiar la Vitoria, de lo que estaba, pues se echó todo un basural. Sin embargo, ha pasado más de 100 días y la Vitoria sigue sucia. ¿No hay camiones de recolección de residuos sólidos? Tienen, pero demuestran una incapacidad y lo que se ha visto es que hay indicio de corrupción en esa. La contratación de la empresa. Lo que hablaba de gasolinazos. ¿Qué empresa es? De la gasolina. Que recoge la basura. Arguelles. Ah, de Arguelles. ¿Y qué tal? Hasta el momento hay una ineficiencia, porque la Vitoria, basta que ustedes se pasen por la Vitoria y ven siempre... Esa empresa de Arguelles está casi en todo Lima, igual que la de Petramás. Pero algunos, claro, eso es privado y cuesta. Claro, y tienen que hacer su trabajo bien. Claro, tienen que hacer su trabajo bien, y ahí también hemos pedido documentación a través de la regidora. Pero el llamado que le hago al alcalde de la Vitoria es que cumpla sus promesas, que hizo en campaña. ¿Qué promesas hizo? Hizo 2.000 serenos, no cumplió. La Vitoria, tenerlo limpio, no cumplió. Que haga obras trascendentales, que trabaje con los vecinos, que trabaje con los vecinos. Se supone que él es ejecutivo, porque él es empresario, gamarrino, se dedica al tema de los casinos y todo lo demás. Es extraño que no esté cumpliendo. Bueno, para hacer una buena gestión son dos cosas, tener capacidad y querer al distrito. No lo quiere al distrito. En su accionar, deja mucho que decir. A veces también el entrapalamiento burocrático hace que demore cada acción que tú dejes de tomar. Pero eso no justifica, obviamente, la rapidez con la que debería de actuar el municipio. Muy bien. Alberto, ha sido muy amable. Muchas gracias por la invitación. Ha sido Alberto Moreno Mejía, excandidato a la alcaldía de la Municipalidad de La Victoria. Gracias al doctor José Antonio Aguilar y a ustedes por seguirnos. Con permiso.